En nombre del Fútbol Club Argentino, muchas gracias por la presencia de todos ustedes para participar de este sencillo pero emotivo acto de recordación a José María Fabris, socio deportista directivo del club. En primer término, el presidente Isidoro Orsini, encontrándose ausente de la ciudad por razones particulares, hace llegar la disculpa del caso a la familia, a la que afectuosamente saluda junto a su esposa Graciela. En momentos como este, se hace difícil hablar de alguien para explicar qué era para él el club argentino o qué era para el club argentino José María Fabris. Simpatizante, hincha y casi socio antes de nacer y de ahí en adelante deportista, ya sea jugando fútbol, tenis, básquetbol, entre los más conocidos o interviniendo en todo aquello que pudiera representar al club con esfuerzo, entusiasmo, agarra, en una palabra, con amor a la camiseta. Pero también otras disciplinas deportivas como la paleta y el casín lo tuvieron como destacado protagonista en el Club Progreso, institución a la que además orgullosamente representó. Pero todas esas virtudes que tenía para el deporte sobresalió la de cosechar amigos, a pesar de su particular forma de ser, que era motivo de más de una cargada. El cabezón Fabris, o el gordo Fabris, apasionado por el fútbol, asumía la dirección técnica de la primera cuando argentino se lo pidió. Y lo hizo con la misma pasión que cuando jugaba. De la primera mala jugada de la vida salió con firmeza y vino la etapa de dirigente, a la que también le puso entusiasmo y voluntad, preocupándose de todos y cada uno de los temas del club. Pero ya la otra jugada lo venció, a pesar de enfrentarla con la misma interesa de siempre. Formó una hermosa familia, a la que le vinitó lo mejor de sí. Fue feliz de ver a su hijo con la camiseta que amó y se ilusionaba con el nieto vestido de azul y blanco. Porque el cabezón Fabris fue y sigue siendo un decano de la etapa. Ahora les voy a pedir a los directivos de Q, junto a Ochoa y a Noami, que descubran la... No, 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 no. Gracias, mamá, a todos, a todos por esto. Nada más, no, gracias, nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia, a los amigos de... que supo cosechar en la vida a José y a la familia y a todos ustedes, muchísimas gracias. 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 Gracias.